Mi felicidad del dinero no compró, pues al hombre que amo no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes. La verdad es que no me gusta ir a hospitales. Además prácticamente no conozco a tu padre, lo he visto un par de veces. Por eso. Quiere conocerte bien. Es que además tengo mucho que estudiar. Pero si te alcanza el tiempo para pasear con la paviola esa, ¿verdad? Ay, Mercedes, ¿cómo te tengo que decir que es por compromiso y que ella no me interesa en lo más mínimo para que me creas? Ay, perdóname. Perdóname por tener un hermano ladrón. Por Dios. Te repito que no tienes la culpa. No me dejarías de creer por eso, ¿verdad? Claro que no, María Mercedes. Jorge Luis. Me siento tan sola. Me siento tan triste. No me das un besito. No me da un besito. Me dice. Mi dulce y buena noche Nadie conoce la bondad de tu corazón Tu verdadero valor espiritual Cómo me duelen tus palabras Nada más vivo pensando en ti No quiero perderte nunca Y que nunca te pases nada malo Gracias Pero no me quieras tanto No me lo merezco Sí Tú eres muy bueno Eres el mejor de esta casa Por lo menos eres mejor que tu mamá No No, mucho mejor Ya viste que estaba molesta conmigo Tú me defendiste, ¿verdad? Sí Tenías que defenderme porque me quieres Porque soy tu esposa ¿Y sabes? Segurito que pronto vamos a tener un bebé De los dos Sí Yo voy a querer mucho a mis esposas El día que los tenga No voy a apartarme de ellos ni un momento Porque A mí me ha dolido mucho lo que hizo Mi mamá con nosotros Bueno, bueno, bueno No pienses en eso ahora Ven Acuéstate y descansa Debes estar agotada Desde noche para un lado y para otro Anda Duerme No Sí, sí, sí No, yo quiero platicar contigo Duerme y olvida las penas por un buen rato Cierra los ojos Y duerme Si te quedas quitecita dentro de unos minutos estarás dormida ¿Puedes que tú te vas a ir? No, 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 no Ya voy a quedar aquí contigo Para velar tus sueños Hazme caso Duerme Duerme Duerme, mi amor Duerme La vida te premiará Tú ya lo verás María Mercedes Tu amor me corresponderá